Hola que tal gente de Facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal amigos y claro que si el día de hoy les vamos a enseñar un truco amigos como con 200 pesitos se pueden llevar un premio bastante bueno ahorita nos han estado cayendo puros premios bajitos y la verdad es que me la voy a rifar amigos si se dan cuenta nos cae pura N papá vamos a dar la última vueltecita y ojalá que nos alcance irá para nuestra buena suerte nos volvió a caer está saliendo mucho la N lo bueno es que nos alcanzó a salir era el tarzán grande amigos bastante chingón vamos a ver que nos alcanza a caer ojalá que nos alcance a caer algo bueno y si amigos se vino bien cargadito irá con 100 pesitos amigos fíjense nos vino a salvar ese premio justamente porque tenemos una apuesta bajita pero el día de hoy amigos les voy a enseñar justamente con los 300 pesos como hacer amigos para que en la ruleta te empiecen a caer los premios amigos el truco está amigos yo lo he comprobado es subir la apuesta hasta 15 amigos más o menos puede ser 10 puede ser 15 amigos y solito van a empezar a caer los premios entonces creo que ahorita quisiera ver un video amigos con 300 baros no me salió me chingó 100 baros y pura N está saliendo amigos entonces vamos a hacerla de una vez vamos a ver si nos alcanza a salir a todo lo vamos a apostar por 15 ojalá que salga chingón fíjense y empiezan a caer bastantes premios amigos este la verdad que si se necesita algo de dinero para poder hacerla porque si tienen que hacer a fuerza una apuesta antes amigos una apuesta alta vamos a darle por 15 fíjense vamos a ver en esos 15 te gastas alrededor de 120 amigos fíjense nos vuelve a caer de una N amigos lo que vamos a hacer es subir la apuesta amigos subir la apuesta y este tratar bueno pues prácticamente de ganar pero si no ganamos como quiera amigos este nos está sirviendo amigos lo que vamos a hacer es que vamos a confundir la máquina y vamos después a cambiar la apuesta la vamos a poner pequeña y en automático va a empezar a soltar puros premios amigos ya sea afuera o adentro amigos la verdad que si me está molestando un poco porque está cayendo bastantes veces la N pero fíjense como en automático ya de los 300 nos quedamos solo con 80 baros amigos pero van a ver amigos este truco la verdad que yo lo he hecho y me ha funcionado bastante bien ojalá que nos salga chingón el día de hoy no haya fallas y espero recuperarme amigos porque solo vamos a tener como 4 vueltecitas nada más ahí está en el primero que es lo que les dije amigos nada estaba cayendo en la ruleta del medio nos alcanza a caer el 77 y el limoncito amigos para los que piensan a lo mejor van a empezar a caer los premios porque le subiste la apuesta y este pues solamente vas a recuperar no amigos alcanzamos a llegar hasta 300 porque el tarzán nos tiró paro pero este como se llama vamos a pasar de los 300 y ahora fíjense porque a veces cae la ruleta amigos a veces caen premios buenos entonces vamos a seguir jugando van 3 premios que nos ha alcanzado a dar el limoncito el 7 y ahorita nos dio la manzana fíjense y no estaba cayendo nada amigos no estaba cayendo nada estaba cayendo nomás la N vamos a seguir jugando claramente llegamos hasta los 300 entonces todavía vamos perdiendo 100 amigos pero ahorita se recupera y van a ver que va a empezar a caer los premios chingones no sé por qué hay como malos ratos donde nomás empieza a caer la N y la N en medio amigos ahorita como que no funcionó el truco la verdad porque no han caído tantos premios como lo esperaba sino ahorita le vamos a dar dos vueltecitas por 10 y que se deje caer con Toño amigos mira cayó la campana y los premios que caen en medio empiezan a salir más seguidos vamos bajando todavía pero ahorita van a ver amigos en cualquier momento puede caer un premio chingón en medio la verdad que está de gane han caído más veces premios que este que la N amigos tenemos los 200 todavía me dan ganas de ponerle otra vez subirle la apuesta ahorita lo voy a hacer si veo que ya no cayó nada pero hasta ahorita ya siguen saliendo ya nos alcanzó a caer la naranja y el limoncito amigos eso sí no hemos alcanzado a llegar de nuevo a los 300 pero me les digo con 200 varo siento que si la arma amigos nos dio una lucecita extra ahí está era la estrella papá y nos alcanza a dar la manzana amigos si vemos que no empieza a subir esto la apuesta amigos si no empezamos a ganar era hay papaya de celaya era con qué premiazo nos alcanzamos a rifar amigos fíjense y justamente en la ruleta amigos donde no quiere caer nadie creo que fue una buena inversión habíamos alcanzado a subir hasta este hasta 300 ahí tenemos los 300 y tenemos 190 más y la prácticamente duplicamos nuestro dinerito una apuesta baja no está tan alta una pequeña inversión y siguen cayendo premios en medio les digo esta va para larga y si se dieron cuenta al inicio amigos no quería caer nada amigos no quería caer nada entonces vamos a seguir jugando y les quiero enseñar también otro truco por ahí ojalá que nos salga el día de hoy que ese hack ustedes me lo han comentado amigos y la verdad es que si funciona amigos si funciona ya lo he intentado yo siguen cayendo premios en medio fíjense siguen cayendo premios hasta ahorita y se dieron cuenta al inicio pura en amigos nos cae hasta esa buena amigos nos alcanzó a caer el tarzán yo siento que ahí si está un gane amigos si está un gane ahorita vamos a hacer otro hack que me han estado comentando ustedes que la verdad que si funciona les ha salido bastante bien pero para eso se necesita bastante tiempo pero la ganancia es bastante buena sin invertir mucho amigos el truco va a acabar porque después en esta cosa amigos se empieza a caer la n es donde tienes que volver a repetir el truquito por ejemplo ahorita ya nos cayó una n si cae cinco veces seguidas es que ya no va a funcionar amigos ahí está volvió a caer la naranja en algunas máquinas tarda más en algunas sigue dando dependiendo si se dieron cuenta al inicio pura en amigos ahorita está soltando y soltando aunque estamos avanzando bien poquito podemos aspirar seguir jugándole así hasta que caiga el tigre grande mientras nos mantengamos con la nanita mira fíjense justamente el truco que le quiero este hacer el día de hoy consiste en que de repente suelta una lucecita como si se dan cuenta amigos ahorita cayó una una luz extra y por ejemplo son dos luces las que se seleccionaron en medio entonces amigos ustedes dicen que ahorita que deje de dar premios vamos a intentarlo pero que si este sino más apuesta salvar esa lucecita va de gane siempre amigos ahorita ya cayó tres veces seguidas la n como que ya no quiere soltar entonces vamos a ver que es show amigos era cuatro veces lo más seguro amigos es que aquí acabó todo este como se llama el truquito amigos porque les digo se desactiva tienes que volver a subir la apuesta amigos y no amigos mira ya empezó a caer pura n amigos van cinco veces seguidas que cae una n eso es el tope cuando ves que cayeron cinco veces seguidas ya se desactivó seis veces aquí tenemos que cambiar la apuesta pero vamos a hacer el truco del barcito amigos el truco del barcito consiste en solo apostarlo por dos amigos supuestamente con este truco este se puede vaciar una este una tragamonedas de estas de tarzán vamos a ver si es cierto porque supuestamente ustedes el barcito si caen amigos si cae amigos vamos a ver tiene que caernos aquí amigos o en medio amigos entonces vamos a darle hasta no importa si nos gastamos unos 200 pesos la verdad que quiero comprobar si de verdad funciona supuestamente que aquí se puede vaciar este la maquinita con solo apostar ese premio entonces vamos a dar para que sea factible amigos ahí está era en esta tenemos bastantes probabilidades amigos supuestamente un 90% de probabilidades que si te cae la ruleta te puede caer el bar vamos a ver que tan cierto sea eso nos dio cuatro luces cierto amigos cierto amigos nos cayó el bar amigos nos cayó el bar amigos para que vean que si es cierto amigos solo apostándolo por dos amigos no puede ser por dicen que puede ser por uno pero por uno ganas mucho por dos pero por tres no se puede dicen amigos para que vean mira vamos a ver si nos vuelve a caer otra vez la verdad que fíjense no gastamos mucho dinero y nos alcanzó a caer amigos dicen que si cae la ruleta es casi 90% seguro de que te lo va a dar al igual de que si te regala una ruleta aquí en medio amigos es 100% seguro amigos de que lo ganas vamos a seguir jugando vamos a ver si nos vuelve a caer según muchos de ustedes me han comentado que han hasta vaciado máquinas de esa manera amigos nada no está al ladito las dos cayeron al ladito amigos tiene que regalar una ruleta aquí amigos dicen que cuando regala una ruleta ahí es segurísimo amigos si era al ladito cayó vamos a agárrenos un tarzán amigos la verdad que aquí siento que este que está difícil que caiga amigos ay wey se escapó ni modo estamos arriesgando bien poquito si se dan cuenta como la apuesta nomás es de dos pesos bajamos pero muy poco amigos vamos a darle amigos tiene que regalar una ruleta vamos bajando me cae que bien lento amigos eso si si nos cae subimos un chingo porque es el premio mayor subimos 200 baros ya no ha caído la ruleta amigos ahí es donde salen los premios chingones vamos a bajar hasta los 500 amigos si la verdad es que no no sale un premio bueno ahí pues entonces no nos vamos va a estar difícil llevar ese premio como tenemos muy pocos premios apostados está cayendo un chingo de premios apenas hemos perdido 30 pesos de los 700 un margen de ganancia ahí está amigos y una ruleta amigos según ahí tiene que caer amigos a huevo papá era 100% real cuando regala una ruleta amigos 100% real que te da el premio el único premio que tienes escogido amigos aquí lo comprobamos amigos la verdad era 100% real ese hack amigos fíjense tenemos 800 vamos a jugar los 70 baros apostando el bar si nos alcanza a caer ya chingamos de nuevo amigos fíjense 100% real amigos ese hack eso me lo comentaban ustedes la verdad que yo no me sabía ese truco cuando jugaba antes pues nomás le jugaba por jugar y hasta ahorita estoy comprobando que es 100% verdadero amigos una de que la ruleta tiene el 90% de que te caiga el bar y si nos cayó y que cuando te regala una ruleta es 100% seguro que te lo va a dar amigos vamos a ver si por casualidad nos alcanza a dar el premio si no vamos a jugar solo los 60 pesos y nos vamos con una ganancia de 600 baros una ganancia de 600 baros bastante buena siento que va a estar bien difícil que nos alcance a dar otra vez el bar amigos o de que caiga aquí amigos vamos a ver amigos tenemos unas 20 vueltas puede caer y con eso se completan los 1000 amigos con eso se completan los 1000 ir ahí apostando poquito amigos si regalan si regalan una ruleta en medio es 100% seguro el premio ya lo más seguro les digo yo la verdad no es porque desconfíe pero va a estar muy cañón que nos alcance a dar otra ruleta aquí o otra ruleta aquí amigos así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos lo más seguro es que ya no va a soltar nos quedan 15 vueltecitas en esas 15 vueltecitas la verdad que la probabilidad de que caiga es mucho menor pero las vamos a dar como quieran ya vieron amigos la ruleta supuestamente si lo apuestas por uno este es más probable de que te de más seguidas las ruletas pero no ganas mucho entonces yo lo puse por dos supuestamente por tres si apuestas por tres no se puede bueno si se puede pero nunca cae amigos tenemos diez vueltecitas nueve amigos bien fácil que le pudimos tumbar seiscientos baros amigos a huevo papayra todavía con que premio nos vamos amigos me cae en medio de los dos bares amigos ganamos el bonus apostando dos pesos amigos imagínense el tamaño de esta suerte que tuvimos el día de hoy amigos así que nos vemos hasta la próxima amigos me cae amonos porque aquí espantan amigos que jugadón nos hemos aventado el día de hoy amigos que jugadón amigos que jugadón amigos la verdad nos ganamos el premio del tigre con solo apostando dos pesos al bar amigos si nos caía el bar de cien le iba peor a lo mejor también por eso amigos un vaciado bastante bueno con solo 200 pesos amigos muy digno la verdad vamos a cobrar los otros y aquí nos vemos hasta la próxima papu miras hasta ahora siempre las monedas las tienes que hacer de enfrente vamos a ver la verdad que fue un día bastante bueno amigos está saliendo todo y se va a empezar a tirar así que nos vemos hasta la próxima papus adiós se va a llenar eso vamos a ponerla acá arriba y todavía faltan 500 también vamos a ver vámonos porque se me van a caer las monedas siento que se están atorando hasta arriba no alcanzan a caer ahorita la voy a hacer aquí en frente así que nos vemos adiós todo todo